El Grupo Vuelta 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 Algunos se tuvieron que casar, tuvieron que irse de Lima Y ese fue uno de los motivos principales que el Grupo tuvo que deshacerse Pero creemos nosotros que buscando, nos hemos demorado prácticamente un año buscando gente Y integrantes que se puedan adecuar a nosotros Y nos hemos encontrado con muchas personas que realmente están formando un grupo muy bueno Ustedes han sacado seguramente ya varios 45, varios LOMPLES Bueno, en el transcurso de ecuación de todo el tiempo tenemos varios 45 grabados LOMPLES no hemos grabado porque el mercado nacional es un poco duro para los nacionales mismos Ahora estamos justamente hoy día y mañana terminamos un 45 que lo estamos haciendo muy bien elaborado Para el RCA y lo vamos a lanzar la próxima semana Antes de proceder a presentar los temas que ustedes nos tienen reservados para este momento del programa Quisiéramos que nos hagas una presentación bastante breve de tus colegas, de tus compañeros Que son integrantes también de EPUACEMO ¿Cómo no? El vocalista es bastante conocido, cantaba en los Silverton ya hace bastante tiempo Tito Rojas Tenemos al bajista, que es Rubén, boca negra Son unos positivos muchachos Las tres chicas Tenemos a Delia en el medio Tenemos a Sonia, la de rojo Y el Isabel Isabel, Isabel El saxo es aquilino Nils es de la batería Tenemos a Javier, que se toca el órgano Y a Coco, que toca las tumbas Ustedes nos tienen tres temas, dos de los cuales van primero Exacto ¿Cuáles son esos temas? El primero es un Bossa Nova, un poco estilizado, más que nada Después va a tocar justamente la que estamos grabando El de Mala, es un tema que ustedes no van a escuchar Y el último tema es, bueno, es una combinación de canciones antiguas que le hemos adaptado Y tiene una diversidad de canciones Echa parte que le hemos puesto Es que en Mediodía Familiar, hoy tenemos música internacional En la interpretación característica de ecuación Ya regresamos para seguir conversando con Richard Osores Muchas gracias Aplausos Aplausos Más que nada Son mías verdes que quiero paixar Tu chamba que está animado Quiero vivir y quiero besarme Más que nada Son mías verdes que quiero paixar Llegué y no va a querer Pero en la ley es el final Más que nada Llego a ti maracán tú Samba mi puestilo que no Samba tu perdi tú Diste samba Digó te maracán Samba mi puestilo que no Samba tu perdiú Y nada Son mías verdes que quiero paixar Mi chamba que está animado De lo que yo quiero pesambar Imaginada, yo quiero aprender que quiero callar Hoy se lo va a querer, pero en la ley no es lo que no Oh, 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 oh Ay, gallo, oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, gallo, oh, 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 oh Esti samba, río de margar tú, samba de ver tu velo, samba de per tu. Esti samba, río de margar tú, samba de ver tu velo, samba de per tu. Más que nada, son mi gente que quiero paixar, mi samba que están y mato, de lo que yo quiero paixar. Más que nada, son mi gente que quiero paixar, mi samba que están y mato, de lo que yo quiero paixar. Más que nada, son mi gente que quiero paixar, mi samba que están y mato, de lo que yo quiero paixar. Oh, 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 oh Gracias.